Saludos, en este video explico como importar un curso basado en Moodle para que usted pueda reutilizar su contenido o compartir recursos entre diferentes cursos. El primer paso es iniciar su sección en Moodle e ingresar sus credenciales. Luego seleccione el curso nuevo donde desee importar el contenido. Seleccione la pestaña titulada Más que se encuentra debajo del título del curso y haga clic en Reutilización del curso. Aquí usted debe asegurarse marcar la opción Importar que se encuentra en la parte superior izquierda de su pantalla. También podrán observar en la pantalla que se presentan otras alternativas tales como copia de seguridad, restaurar, copia del curso y reiniciar. En este caso estaremos utilizando Importar. Luego busque el curso de origen previo al semestre académico del cual desee importar el contenido. Usted puede buscar el curso en la lista o escribir el nombre del curso siguiendo la estructura, UPRH, el semestre, el código y la sección. Luego presione el botón Continuar. Seleccione el curso de origen y luego haga clic en el botón Continuar. En esta sección usted tiene dos opciones. La primera de ella es saltar al último paso que le permite importar todo el contenido del curso. Pero si usted solo desea importar importar una sección, haga clic en el botón Siguiente y seleccione lo que desee importar. Luego haga clic en Siguiente y continuamente haga clic en el botón Realizar Importación. En esta ocasión voy a seleccionar saltar al último paso. El sistema comenzará a importar el curso y mostrará una vara de progreso. Este proceso puede conllevar algunos minutos dependiendo del tamaño del curso y la cantidad de contenido que desee importar. Luego presione el botón Continuar para finalizar la importación. Recuerda que una vez finalizada la importación es importante realizar los ajustes o cambios necesarios. Favor de continuar con los videos disponibles en el canal de YouTube de la Oficina de Educación a Distancia y visitar la página de Vicepresidencia de programas profesionales y a distancia. Gracias por ver el video. Gracias.